Es nuestra primera experiencia aquí y me encanta la respuesta de la gente, el poder aportar. Hay gente que ya conoce la marca y que es fan y que me dice que le ha cambiado en algo a su vida. Es nuestro segundo año y lo disfrutamos muchísimo porque hay una conexión maravillosa con este ánimo de crecer. Como empresa vamos a muchísimos eventos y aquí toda la tribu, todas las mujeres están felices, tanto las que vendemos como las que vienen a conocer, las conferencias, todo está increíble y en el mercadito hay cosas increíbles. Es una experiencia súper bonita, hay una energía muy bonita y realmente vale la pena muchísimo este tipo de convivencias. He conectado con muchas personas, hemos vendido mucho y dado a conocer nuestra marca. El estar en este ambiente de emprendedoras, mujeres, está padrísimo. Cualquiera que tenga una tarjeta puede comprar producto, aunque no traiga efectivo, o sea, es como cero limitantes y es muy fácil. Estos espacios lo que hacen es que nosotros podamos crecer y no que vayamos solas en el camino, sino que vayamos como lo que somos, una gran tribu. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida por estar acá. ¡Gracias! Gracias.